Nuestro compromiso para con el pueblo ecuatoriano y los obreros, nuestros representados, tengamos que rendirles cuentas y decir que hemos hecho frente a tanto atropello del correísmo. Esa es la obligación y el trabajo que nos queda, porque hay que echar abajo, no, inclusive esas enmiendas constitucionales que a nivel de Asamblea Nacional las desecharon, las derogaron. Pero miren ustedes que hasta hoy no hemos podido ponerlas en vigencia, porque el gobierno no se atreve a publicarlas en el registro oficial. Esa es nuestra realidad, compañeros trabajadores, por la que hay que luchar. Hay que echar abajo el decreto 1701, el 225 y el 813. Esos son los caminos para acabar con la clase trabajadora y con el pueblo organizado que dejó haciendo Correa y que hoy Lenín Moreno lo continúa, lamentablemente. Por eso, compañeros trabajadores, si no existe la unidad, la solidaridad, la capacitación del trabajador, seguiremos anclados a este pasado perverso en el que nos han sometido los politiqueros de siempre.